¿Qué haces con mi pelota? ¡Dámela! ¡Estamos jugando con ella! ¡Ay, no puede ser! ¡Ahora está llena de tiza! ¿Sabes algo, Burbuja? ¡Estamos en un patio! ¡No es un pizarrón gigante! Oye, ¿por qué tardas tanto? ¡Ya voy! ¡Burbuja está haciendo otra vez sus tontos dibujos en el suelo! ¡Muy bien, Mitch! ¡Quiero ver tu destreza!